Vale, principal. Un poquito más atrás. Vale, subimos a la 1. 2. 3. Subimos a la 3, que es debajo de la cadera. Ahí. Y el hombro sigue por delante de la barra. Seguimos ahí. ¿Por qué? Porque esta es la posición de empujar con las piernas. Tenemos que sacar bien el pecho y el hombro sigue ahí. Si os dais cuenta, esta posición es la que empujamos la barra con las piernas, pero es la que aplicáis cada día en muchas cosas. ¿Vale? Descansad. Cuando hacemos salto al cajón, que tengo que aplicar mi pierna para llegar arriba, ¿cómo flexionamos? Hago esto. ¿Por qué? Porque aquí es donde yo utilizo mi potencia de pierna. Y salto. ¿Sí? Cuando hacemos un wall ball, cojo la pelota, bajo y para empujarla estoy aquí, para empujar arriba. ¿Por qué? Porque utilizo mi pierna. ¿Sí? Entonces, si mi pierna, para usar mi potencia de pierna, es esta flexión, aquí que tengo que utilizar mi pierna para que suba la barra, tiene que ser la misma. ¿Vale? Entonces, es esta posición. No es esta sentada. ¿Sí? Que muchas veces se ve esto. Esto está mal. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar aquí, es que vais a extender aquí. La barra lo que va a hacer es desplazarse, hacia afuera. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que voy a tener que yo ir a buscar la barra. ¿Vale? Cuando yo estoy aquí, lo que voy a hacer es empujarla hacia arriba. La barra va a subir en vertical. Cuanto más natural sea el movimiento, más eficiente será. ¿Vale? Entonces, si mi trabajo de potencia siempre es el mismo, y es este, pues aquí es el mismo. No tenemos que cambiarlo. ¿Vale? Entonces, trabajo de potencia. Salto, flexiono con el culo atrás, y busco la extensión de pierna. Aquí igual. La única diferencia es que tenemos una barra a la mano. ¿Vale? O sea, no me cambiéis los movimientos. Nada de golpear con la cadera. ¿Sí? No me gusta nada eso. ¿Vale? Tenemos que buscar rozar la cadera. ¿Vale? Buscamos un tirón vertical. Sí, ahora trabajaremos eso, ¿eh? Pero, para los que tengáis la idea, que no es de golpe de cadera. Cuando hay un golpe de cadera, hay una parada. Si hay una parada, quitamos velocidad. Y, aparte, que desplazamos la barra. ¿Vale? Nosotros tenemos que dirigir la barra. La barra no nos puede dirigir a nosotros. ¿Vale? Tenemos que aprovechar nuestra pierna, que es la base de la altrofilia. ¿Vale? La base es la pierna. Si tenemos una buena sentadilla y tenemos buena técnica, los kilos vendrán solos. ¿Sí? Si no tenemos una buena pierna y no sabemos aplicarla, vamos a tener dificultades para que los kilos suban. ¿Vale? Entonces, vamos a intentar trabajar eso. ¿Sí? Entonces, si os dais cuenta, desde la principal hasta la uno, el hombro siempre está por delante. ¿Vale? Siempre lo mantenemos. Para que mi pierna siempre esté activa. Estoy aquí. Uno, dos, tres. Y sigo ahí, porque estoy preparado para empujar de pierna. ¿Vale? Y al bajar lo mantengo. Dos, uno, y principal. ¿Vale? Cuando estamos ahí, uno. Lo que os decía antes de paso la dos y meto muñeca. ¿Vale? ¿Esto qué nos va a ayudar? Cuando hago la tres, sigo con la muñeca para adentro. Esto nos ayuda a que la barra siempre esté en contacto de nosotros. ¿Vale? Porque de aquí la muñeca está recta. Si yo siguiera, sería fácil de que mi barra se separara. ¿Vale? Es importante que siempre esté en contacto. Entonces, uno de los trucos que nos ayuda es meter muñeca para adentro. Nos ayudará siempre llevar la pegada hasta el final del movimiento. ¿Vale? Buscamos eso, a ver qué pasa. Venga, va. ¿Qué pasa? Es ahora porque hacemos técnicas que siempre la barra tiene que estar pegada. Porque ya me he encontrado cosas que me dicen que la barra no tiene que estar pegada. Si está pegada, te voy a explicar por qué, ¿vale? Y tú analizas el movimiento. Porque me dicen, yo digo, a ver, las expectaciones, si yo no la tengo pegada al tibial, porque ellos me dicen, ¿eh? Sí. Sube recta. Y si no tienes que hacer como la curva de la rodilla. Pero si yo me voy extendiendo, la barra va subiendo recta. Ya está, ya me lo has dicho todo. Ya lo has entendido. Es un punto común, ¿no? Ahí está. Y teniendo en cuenta, si tú empiezas aquí, aquí, lo que vas a hacer es, pam, ya vas a golpearte. Ya hay una parada y ya te va a cambiar el movimiento. ¿Sí? La pequeña que se pone aquí, la rodillera y esas cosas. Si se pone la rodillera ahí, ¿por qué es? Porque se meten unos castañazos ahí del copón. Y le salen unos morados. ¿Tienes que tienes aquí para...? Eso no lo he visto yo. Sí, sí, sí. Unos cuantos. Sí, sí. ¿Vale? Exacto. No. Es para protegerlo. Para protegerlo, exacto. Pero no, no hay que protegerlo. No deberíamos de protegerlo. ¿Vamos allá? Venga. ¿Vale? Dos. Justo encima. Encima, Rui. Ahí. Mete las muñecas. Tres. Eso es. Y saca el pecho. Eso es. Uno. Uno. Sí, sí. De la tres bajamos a la uno. Tres. Eso es. Que no se separe. Dos. Que no se separe. Uno. Principal. Tres. Tres. Dos. Uno. Principal. Cambio. Bien. No está mal. Agarra el snatch. Cerra las piernas. Eso es. Barra la espinilla. Vale. Vamos a practicar ahora el pull. ¿Vale? Que es el último que nos queda. ¿Qué sería? Estaríamos en la principal. Levanta la cadera. Ahí. Sacaríamos bien el pecho para estar bien colocados. La uno. Sube la uno. Quieto ahí. Saca el pecho. Abre más las manos. Por fuera de la segunda línea. Mira esa como está. Ahí. Siempre las dos tienen que estar igual. ¿Vale? Sacamos bien el pecho. Aquí. Subimos a la dos. Eso es. Subimos a la tres. Ahí. La barra pegada. Muñecas para adentro. Vale. El pull. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Qué tenemos que hacer? A la vez que yo voy extendiendo las piernas para ponerme de pie. Me voy poniendo de pie. Ponte de pie. Ponte de pie. Digo no sé con la barra. ¿Cómo harías no sé? No sé. Ahí. Tenemos que poner los trapecios en las orejas. ¿Vale? Quiero los trapecios arriba. Ahí. ¿Sí? Me quedo ahí. Piedras bloqueadas. Trapecios en las orejas. Y el movimiento es un movimiento vertical. Que es lo que nos interesa. Que la barra suba vertical. Apretamos bien los tríceps para enfocarlo todo al trapecio. ¿Vale? Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que el trapecio y la pierna tienen que estar coordinadas. ¿Vale? Entonces, a la vez que yo aflojo el trapecio, voy flexionando. Flexiona las piernas. Flexiona. Quieto ahí. A la vez que estiro las piernas, subo trapecio. Ahí. Subo hasta arriba. ¿Vale? Flexiono. Bajo trapecio. Flexiono rodillas. Quieto ahí. Estiro. Eso es. Flexiona. Estiro. Flexiono. Mete las muñecas. Estiro. Ahí. ¿Vale? Me quedo ahí. ¿Sí? Piedras bloqueadas. Trapecios en las orejas. Quiero ahí. No es esto. Es ahí arriba. ¿Vale? Cuanto más apure los trapecios, más me estiro. ¿Por qué es importante el tema de los trapecios? Relaja los trapecios. ¿Ves dónde está la barra? ¿Sí? ¿Dónde le queda? A esta altura, ¿no? Ahora, sube los trapecios. Esto es lo que ganamos de altura, la barra. ¿Sí? Este trozo con kilos es un mundo. Este trozo. ¿Vale? Es muy importante el tema de apurar el tirón con los trapecios. ¿Vale? No es solo subir aquí y ala, ya está. No. Hay que estirarse. Cuando yo la llevo aquí arriba, a partir de aquí ya podría empezar a doblar los codos. Cuando estoy aquí. Antes no. ¿Sí? En el momento en que yo doblo los brazos, antes de tiempo estoy tirando de bíceps. Cuando tiro de bíceps, anulamos completamente el trapecio. Ya no me estoy estirando. ¿Vale? Los brazos tenemos que tener en cuenta que son guías. Dirigen la barra. No hacen fuerza. ¿Vale? Los brazos lo que tienen que hacer es decir por dónde tiene que ir la barra. ¿Vale? La fuerza es todo. Con mi pierna y mi trapecio. ¿Vale? Cuando yo le doy ese cambio de ritmo, la barra subirá sola. Entonces mis brazos lo que van a hacer es acompañar el movimiento por dónde quiero que yo vaya la barra. ¿Vale? Ojo con eso, ¿eh? Que hay mucha gente que tira mucho de brazo la barra, está a mitad de muslo y ya está con los brazos como cangrejos. ¿Vale? Entonces cuando ya hacemos bíceps con la barra, anulamos completamente el movimiento. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta que tenemos que aprechar nuestras piernas. ¿Sí? Los brazos rectos. Pues vamos a trabajar esto. ¿Vale? Venga, va. ¿Dudas? ¿Hay dudas o preguntas? ¿Sobre esto que acabo de decir? Mirar al frente, sacar bien el pecho. Quiero la espalda más recta que el suelo. Júntame las piernas, caballero. Vamos. Más. Ahí. Saca el pecho. Uno. Dos. Espalda, ¿eh? Tres. Ahí, el hombro sigue por delante. Y ahora, pull. ¿Qué hago? A la vez que yo me estiro, me pongo de pie, subo los trapecios y nos quedamos ahí arriba. Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie. Bloquea las piernas. Ahí. Y ahí estamos. ¿Vale? Vertical. Relajo trapecios y vuelvo a la flexión de la tres. Quietos en la tres. Pull. Que la barra no haga esto. ¿Veis que no he dicho nada de los talones, verdad? Olvidaros de los talones. Vuelvo a la tres. Muñecas para adentro. Pull. ¿Sí? Tres. Dos. Pull. Dos. Uno. Pull. Dos. Uno. Principal. Pull. Cambio. Ojo con los fallos, ¿eh? De ahora. ¿Qué estábamos haciendo? Cuando hacíamos por pasos, hacíamos uno, dos, tres y hacíamos el pull. Perfecto. ¿Vale? Pero cuando bajábamos a la dos y hacíamos el pull, hacíais esto. ¿Qué pasa con todo eso? Que la barra lo que hace es irse hacia adelante. ¿Vale? Porque mi cadera lo que está haciendo es irse hacia atrás. ¿Vale? No miréis ahí. Tengo que estar recto. ¿Sí? Tengo que estar vertical. Entonces, yo estoy aquí y estiro. Ahí me quedo. Vertical. Cuanto más vertical sea, más eficiente será el movimiento. ¿Sí? La barra menos se va a ir. Y la barra nunca se puede desplazar. Esto no puede pasar. ¿Vale? Tenemos que mantenerla siempre pegada a nosotros. Extiendo. Y ahí se queda. ¿Vale? Buscamos ese tirón vertical. Bajo. Cuando estamos de la espinilla o en la rodilla, de aquí a aquí, es un movimiento controlado y lento. ¿Vale? Aquí, yo digo pull, lo que tendría que hacer es despacio. Y cuando paso la rodilla, ahí le damos velocidad. ¿Vale? Los cambios de ritmo son súper importantes. ¿Sí? Porque no es posible de aquí subir rápido. Porque pasarían dos cosas. Uno, que si yo estoy aquí y subo rápido, la cadera se levanta primero. Si la cadera se levanta primero, el peso se va adelante. ¿Vale? Y dos, que puede pasar es que cuando subo rápido, mi espalda se afloja. ¿Vale? Por eso tiene que ser una salida controlada. Saco el pecho, controlo y aquí ya le doy velocidad. Estiro. ¡Pam! Y me quedo. ¿Vale? Y otra vez. Saco el pecho. Lentos. Y me quedo. Todo el rato la barra acaricia las piernas. Todo el rato. Acaricia. No arranca la piel. ¿Sí? Es diferente. Aparte de si arrancamos la piel, uno, tenemos unas marcas guapas y sangre. Dos, perdemos velocidad en la barra. ¿Sí? No es lo mismo subir la barra así, que coger a la inercia y ir a la rápida, que ir así, la barra más lenta. ¿Vale? Todo eso son desventajas que luego vamos a tener. Pues es importante que acaricie los pelos o la piel. Quien no tenga pelos, la piel. ¿Vale? ¿Sí? Pues ahora vamos a practicar los pulls. ¿Vale? Cuando diga lento, quiere decir que subo lento y diré pull. Pam. Y me quedo. Tema de los talones que me comentabais antes. Los talones solo se levantan por la inercia de la velocidad. ¿Sí? Cuando yo le doy un movimiento explosivo, los talones se levantan. ¿Por qué no quiero que vosotros marquéis el talón? Porque cuando hacemos eso, lo que siempre digo es hacer el Michael Jackson. Cuando pasa el Michael Jackson, la cadera se va hacia adelante. Cuando la cadera se va hacia adelante, ya vais a golpear. Entonces ya el movimiento lo cambiáis. ¿Sí? La cadera siempre tiene que estar hacia atrás. ¿Sí? Tienes que quedaros con dos cosas. Culo de pato, pecho palomo. Siempre. En todos los movimientos. Culo de pato y el pecho palomo. Pecho palomo lo que hace es que la espalda esté recta. Y el culo de pato no nos daremos nunca en las partes, sino la rozaremos. ¿Sí? Si yo estoy aquí, ¿vale? Rozaremos la parte de la cadera. Si estoy con la cadera adelante, ahí sí que nos vamos a dar un buen castañazo. ¿Vale? Eso hay que evitarlo. Entonces siempre el culo hacia atrás. ¿Claro, clarinete? Pues vamos allá. Ahí está. Ahí, ahí. Pues venga, barra a la espinilla. Saca el pecho. Vale, hemos hecho un trabajo técnico que es muy importante para aprender cómo tiene que subir la barra, que es el snatch pull, lo que acabamos de hacer ahora, ¿vale? Hay otro trabajo técnico que es cómo tiene que subir la barra arriba, que también es muy técnico y es muy importante saber hacerlo. Es el muscle snatch, ¿vale? Que también tiene su técnica. ¿Cómo es? Una vez que estamos aquí arriba, vamos a empezar de arriba abajo, ¿vale? Para mecanizar bien el movimiento. Igual que baja la barra, tiene que subir. ¿Sí? Entonces, ¿cómo bajaría la barra? Lo que haríamos es flexionar los codos hasta que la barra llegue a la altura de la nariz. Aquí, ¿vale? Aquí arriba. Y el codo queda un poquito hacia adelante, ¿sí? Aquí es donde bajaría. Y de aquí, rotaremos rápido los codos hasta que la pica llegue a la altura del pecho, más o menos, ¿vale? Ahí. Los dos codos quedan ahí. ¿Sí? Desde aquí, relajaríamos los brazos. Flexionaríamos un poquito las piernas. Ahí. Y estaríamos preparados para que la barra suba. ¿Cómo sube la barra? Estiro pierna y trapecio. Dime, no sé. Ahí, ¿vale? Porque aquí estoy haciendo desempujar la barra. Después de aquí, ¿qué haría? Doblo codos. Ahí, a lo máximo que lleguen los codos. Roto rápido los codos hasta que la barra quede a la altura de la nariz. Y desde aquí haríamos un press. ¿Sí? Y otra vez. Bajo la altura de la nariz. Roto rápido. Estiro brazos. Y me preparo para hacer otra vez el pull. ¿Vale? Estiro trapecios y piernas. Codos arriba. No. Eso es. Roto codos. A la altura de la nariz. Y press. ¿Vale? Y otra vez abajo. Bajo. Eso es. Y estilo brazos. ¿Practicamos esto? Venga, va. Lo vamos a hacer saltando. ¿Sí? Vamos a flexionar. Flexiona. Posición 3. Pongo más para atrás. Ahí. Cuando yo diga pull, saltamos. Salta. Sin miedo. ¿Ves dónde va la barra? Esto no puede pasar. ¿Vale? Cuando yo diga pull, tenemos que estar aquí. Y caigo ahí. ¿Vale? El salto vertical. Otra vez. Flexiona. ¿Qué ha pasado? Otra vez. Aquí. Salta. Más. Más. Pero no te vayas atrás. Ahí está. Eso es lo que me gusta. Perfecto. ¿Ves? Justo lo que quiero. Ahora, bajamos encima de la rodilla. Mira al frente. Salta. No te vayas atrás. Otra vez. Y el culo pato. Exacto. Salta. Vale. Quita ahí. Flexiona. Vale. Quita ahí. Cuando yo te diga salta, salta. ¿Vale? Salta. Aquí. Otra vez. Flexiona. Salta. Aquí. Pégate la barra a ti. Salta. Ahí. ¿Sí? Quiero movimiento vertical. ¿Sí? Lo que no puede pasar es que esto se separe. ¿Vale? Quiere decir que la barra manda a la barra. No mandáis vosotros. Hazlo tú bien. Yo te lo veo a ti. Yo no lo estoy viendo. Me lo quiero. De verdad. Tiene razón. ¿Vale? Tenemos que buscar. Estar aquí. Y saltar. Ahí. Y la barra no se va. No me voy atrás. Voy al hang. Estoy aquí igual. Ahí. Porque luego la barra sube. Y recojo. ¿Vale? Quiero que mecanicemos eso. Ahí. Vertical. ¿Sí? Pues probamos. Salto. Para que un salto se considere salto, los pies se tienen que despegar del suelo. ¿Vale? Es importante. No, yo por si acaso. Yo tengo que decirlo. Repetimos. Vamos a la tres. Muñecas para adentro. Salto. Más arriba. El techo no vais a llegar. Pero hay que intentarlo. Salto. Más arriba. Salto. Ahí. Salto. Vamos a la dos. Apreto el tríceps. Salto. Vamos a la dos. Encima de la rodilla. Salto. Dos. Tres. Tres. Señoreta, tres. Ahí está. Salto. Más arriba. Solo el salto. En la tres. Salto. Apretar el tríceps que llegue a las orejas. Quiero que os vayáis hoy con inflamación de trapecios. Salto. Más arriba. Salto. Más arriba. Salto. Vamos a la dos. ¡Gracias!